Siempre hemos hablado aquí de los perros pitbull y de su agresividad. Y hay quien los defiende. Son perros muy celosos de sus dueños. Y parece que tienen un instinto de pelea. Pero miren, en Estados Unidos, en San Luis, Missouri, un niño andaba vagando por la calle en pijama. En la madrugada, en pijama, por la calle. Y detrás de él, un pitbull. Por muchas calles, ahora que se está haciendo la investigación, el menor vagó y el perro al lado de él, al lado de él. Resulta que ahora que investigaron, el perro no es él. El perro lo vio en la calle y lo empezó a acompañar. La policía se acercó al niño. Ya una vez que fue reportado, publicaron la foto y apareció el papá del niño. La familia. Pero no la familia del pitbull. Parece que el pitbull solo lo acompañó hasta que la policía lo encontró. Oye, ¿eso pudiera ser que los que los hacen malos son los dueños? Podría ser. Ahora no aparece el dueño del pitbull y acaba de ser adoptado por la policía. La familia del niño también lo quiso adoptar, pero no pudo cumplir los requisitos. Y la policía se lo quedó ahora como parte del cuerpo de policía de ese lugar. Un ángel guardián que acompañó al niño, dicen, durante mucho tiempo que anduvo vagando por la ciudad. Para que vean que no todos los animales son malos. Hay algunos que tienen. Nadie lo dice. Hay muchos que funcionan normalmente y son amables y demás. Aquí por mi casa hay una vulcanizadora donde tienen ahí amarrados unos pitbulls como guardianes, ¿no? Dos grandotes así. Están dormidos todo el día. Pero un día llegaron unos gatitos. Tienen sus gatitos allá afuera. Los gatitos duermen sobre los pitbulls. Los gatitos andan sueltos, pero ahí viven. Hay una fotografía de casa de una de mis tías que falleció hace mucho tiempo. Pero cuando las niñas de ella, mis primas, eran pequeñas, tenían un... Ay, no es Bulldog, es el otro perro que dicen que es muy niñero. ¿Y luego, pues? Bueno, el caso es que tenían el perro, tenían el gato y tenían muchos pajaritos que ellos mantenían en el patio. Entonces, el perro se acostaba en el patio, el gato entre las patas del perro y el pajarito en la cabeza del perro. Una animalada. Ajá. A ver, no está muy escueto este reporte, pero a ver ustedes qué sacan de él. Ayer, en un operativo al transporte público, los policías bajaron a las personas que venían en un microbus. Aquí, cerquita en la colonia Santa Anita, los policías de ese sector, Iztlacíhuatl, le marcaron el alto al microbus y revisaron a todos, al conductor y a los pasajeros que venían. Durante la inspección, les pareció sospechosa una mujer porque las pacas que traía las bolsas olían chistoso. 82 años la mujer y traía 3 kilos de marihuana. 82 años la mujer que fue detenida y traía Floriberta. Ahora es trasladada a la Fiscalía Especializada del Delito de Narcomenudeo, aunque no sé si 3 kilos sea narcomenudeo. Pero los policías vieron que los paquetes que traía, pues huele, es muy, como le dicen, es chismosa. Chismosa. Y los que se la dieron, dijeron, no, ¿qué van a sospechar de ella? ¿Pero quién se la dio? ¿Dónde la compró? ¿A dónde iba? 82 años la señora. O ella la sembraba, Manelic. ¿Y la llevaba a vender? Claro. ¿No es la dosis permitida que uno puede cargar? Tres ex empleados de una cárcel en Oklahoma enfrentan cargos criminales. Los empleados de una cárcel en Oklahoma están a punto de irse a la cárcel porque están acusados por los reclusos donde trabajaban de que los torturaban poniéndoles la canción Baby Shark. ¿Cuál? ¿Baby qué? Baby Shark. Tiburón bebé. Sí, sí, sí. Mario, como no está cerca de niños, en mi casa sí hay niños, hay dos niñas preciosas y un niño hermoso. Chiquitas, chiquitas hablo menores de 10 años, porque tenemos un adolescente ya de 12. Pero bueno, y entonces Baby Shark es una canción muy popular entre los niños. Es Baby Shark, luego es Papá Shark, y luego es Mamá, y luego es Abuelo, Abuela, y además tiene coreografía. Mira, mira, esta es la canción, Mario. Esa es la cancioncita y esa es la tonadita porque aquí está en otro idioma. Hay una que está solo en inglés, hay otra que está. Y es muy útil para los niños para aprender inglés. Es muy atractiva musicalmente, pero bueno, Baby Shark fue reproducida repetidamente a través de una computadora, mientras los reos eran obligados a escucharla. La canción, dijo uno de ellos, era una broma que tenían entre ellos, pero los reos y sus abogados están diciendo que reproducir la canción una y otra vez puso un estrés emocional a los reclusos, quienes probablemente ya estaban sufriendo demasiado. Ay, qué cosas nos suceden a los humanos, ¿no? Nos quejamos de todo. Cuando hay alguien, un niño en la familia, pasa eso, una y otra vez, una película o una canción, Dora. Es un juego vocal muy interesante porque en cada uno de los personajes que cantan este corito es la voz original, bueno, se supone que del papá, de la mamá, de todos ellos. Además está animada con diferentes colores, diferentes tamaños. El ambiente es muy agradable, las imágenes son muy agradables. Y fue tal el furor y el impacto de esta. Yo les comentaba que hasta Celine Dion la grabó. Ah, ¿sí? Con toda la coreografía, sí, ahí está. Hace la coreografía, mueve las manos, lo que tú haces, hace el movimiento ahorita. Y esto para los niños es muy atractivo. El aprendizaje por repetición y por imitación es el más efectivo. Y si además tienen el estímulo visual, ahora, ya yendo muy sofisticadamente a pensar en los reos, ya vivían de estrés, por supuesto. Quien está en una cárcel vive bajo un estado de estrés. Pero si hablamos de una canción infantil que describe a la familia, al papá, a la mamá, a los abuelos, pues al principio te hace gracia, pero llega un momento en que te remite a que no están tus hijos, a que ya no tienes padre, a que no tienes abuelos, que no tienes nada, y estallas. Y yo creo que no puede proceder una demanda de este tipo. No puede ser. Simplemente que les cambien la música y ya, pero es absurdo. Periódicamente surgen canciones broma. Durante un tiempo, la broma era enviarle una canción muy mala que había, que fue un éxito relativo cuando por primera vez apareció. Pero después todo el mundo se dio cuenta que era tan mala y se la mandaban. Y se adquirió el nombre de, abrías un correo y ahí venía la canción. Y te decían, te hemos, y había el término que usaba el nombre del intérprete, como diciendo, te embromamos con el nombre de este individuo. Después lo voy a recordar. Gustavo Medina, el término que no recordaba el ingeniero Mario es Rick Rolear. Eso. Así es. Y era por una canción de Rick Asley, Never Give... Asley. ¿Cómo? Asley. Asley. Never Give Up. Ese sí, sí es cierto. Sonó mucho esa canción. Es que es muy mala, muy mala. Y a todo el mundo se le enviaban. Y empezabas a oírla y... Sonó muchísimo esa canción. Él canta en Las Vegas. Terminó cantando en Las Vegas. Era... Ale, es que no me acuerdo. Aquí está, mira. Luego, luego se acordó Alejandro de ella. Ahora sí. Y empezó a bailarla. Sonó mucho esa canción en los ochenta. Sí. Y el tipo tenía una voz increíble. Muy, muy buena. Decían que iba a ser el próximo gran cantante de Estados Unidos. Pero se apagó. Por los tonos que alcanzaba. Mensaje de internet. Con esa canción, despedía los viernes a los alumnos de la primaria. Y salían brincando y cantando. Tuturururú. Tuturururú. Con Baby Shark. Con Baby Shark. Sí. Oh. Muy pegajosa. Y se te queda. Mira, yo la primera vez que la oí, al rato estaba todo el día con la tonadita repitiéndola. Irma, Irma Barraza, a los ochenta y dos años, tiene que comer y se prestó para eso. No creo que la sembrara. Cobró para entregar el paquete. Y ahora, ¿qué será de la señora? A los ochenta y dos años, ¿a la prisión? No, según la ley ya no pueden encarcelarla. ¿Quién sabe? No es la gran amenaza. La sociedad la van a soltar rápido. Rocío Espinosa. Quiero hacer unos comentarios respecto a lo que dijeron hace un rato del cantante Rick Atzley. Uno, es inglés, no gringo. Gracias. Dos, va a dar un concierto gratis para el personal médico en el estado de Wembley. 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 Tres, hace presentaciones esporádicas en Inglaterra. Yo pude asistir a uno en julio de dos mil diecinueve en Londres y sigue conservando su bella voz. Gracias. Yo hubiera jurado... Yo hubiera jurado que era gringo. Yo también lo pensé. ¿Qué se llama? ¿Eh? Rick, ¿qué se llama? Ashley. ¿Ashley? Ashley. 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 Sara. Ah, ese. Bueno, con Nachi. Y sí. Tuvo como... Bueno. Tuvo dos éxitos. Pero dos canciones que eran las que tocaban invariablemente en el Cocobongo, en el Disco Bicho, en la discoteca de allá en el 89, 90. Cuando ibas o acá en la Ciudad de México en el News o el Magic, invariablemente se pusieron de moda. Tuvo otra muy famosa que se llamaba, Siempre Juntos, Together Forever. Y sonó muchísimo también. Y el pasito.